en el mes cómo están aquí dar 2001 en un nuevo gameplay aquí en el canal de regreso y como ven ya es una de las cosas que quiero decir antes de seguir hay 69 suscriptores estamos llegando a 70 y veo que si está creciendo y me está gustando así que vamos a tener antes de empezar esto tengo tres noticias una tengo nuevos juegos por ejemplo gris de carreras 2 gris de carreras 2 muy bien para una paso bueno gridos que capaz de subir una carrera por ahí una dos o tres para ver si les gusta tengo para el net que es tipo juego de personajes tipos mike de decor es muy buen juego este puzzle igual que portados también lo descargue y open emu son de varios emuladores que es un emulador que tiene varios tiene data y psp y así espero que les vaya a gustar la otra noticia es que todavía ya tenemos 4 de 10 muy bien bueno la otra es que hablan en el teléfono ya voy a empezar a subir través de empleos ya voy a dar un s4 empezar a grabar otra vez con el vídeo con el vídeo hoy no sé hablar bueno este va a regresar a la para grabar en el teléfono de agua en el teléfono va a ser un s4 es un buen teléfono para grabar jugar para que se vea todo bien y les guste porque me acuerdo cuando empecé de esta por aquí por ejemplo de los primeros vídeos que era de de teléfono bueno este fue uno de los de computadora y fue muy bueno si empecé con el teléfono y 354 vistas cut and hack 179 portales nicho 38 o sea muy buenas vistas series buenas o sea pura cosa buena de cuando tenemos el teléfono pero con la compu nos ayudó más al canal así que voy a alternar algunos días con teléfono y otros con compu y la última noticia para empezar con google what the fuck ya tengo la búsqueda va a ser la primera búsqueda kate me dijo un suscriptor que la buscara kate optar vamos a buscarla y vamos a cerrar esto así así que nadie lo vea todavía la tercera es que unos amigos y yo en el con emulador de pokémon pues es un pokémon fan mail estamos metiendo a todos los compañeros de salón y lo estamos metiendo aquí por ejemplo le decimos pop y dice pop y estamos estamos haciendo un tipo de pokémon pero con todo el salón o sea quede claro que es un fan mail aquí es el pueblo y aquí se ve el metrobús o sea estamos metiendo varias cosas para que quede bien el juego y aquí estoy yo aquí estoy yo quedo bien pro me encanta si esa es la tercera noticia cual no sé qué noticia es pero va a estar padre y cuando salga lo voy a jugar y voy a subir al canal porque es algo que me está gustando y estoy ayudando a mis compañeros a hacerlo así que vamos a empezar con what the fuck o empezamos bien imágenes oye esto no no ven eso oye wow qué guapa no qué suculeta entienden no así de búsqueda va a ser a esto me dijo un suscriptor pues fue una tontería en si dinero hoy no lo conoces al han sido conozco la vida de ese dinero 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 si ya todos conocemos así como si poco y poco a mí no se león de las que un fracán alias a mí no hoy que me un odio donde hoy oscara otra cosa así que diga así que tengas miedo a fantasmas aunque si me den miedo fantasmas ok ese es de reik es un buen que pasa este vídeo es muy bueno hoy con todos los fantasmas reales hoy que culo si eres un fantasma no la niña de ahí ok te da miedo hoy a mí me da miedo este ponis morado no mames este tiene un pone y bien dibujado bien promestas mamá al vieron hoy mí para buscar este demás que más que más cosas que tengo de acuerdo este condones de la tienes color si son buenos nos llamarán de un chavo es malo el embarazo a esta edad muy bien con dedos muy bien que está si un pesante condones usen los llaves pueden tener un culito así o pueden tener que hay un tono sin sus carmas no digo más hasta que lo dejo ustedes ahora es licen a sus padres son menores ya saben no clar negros no no se necesita pero medio por buscar ahora blancos Aa ja 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 se vi bien cagados quieres pene? A ver si aparece ese meme es un meme que me pasaron Ja, quieres pene verdad? Aché están, las tortugas ninja quieres pene jejeje ah no bueno o es un compañero de la clase y me está dando ver sí o hay un tipo que se va a ver si demonios o fish popis que es popis para modelo que es popis nosotros decimos de un compañero pero no si se puede buscar a estaba google 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 buscar algo que llega hasta nada más vamos a poner ya ves que parece está hierbas está rica tiki pero no sé qué tiene que ver con ta a ontario qué gracioso ahora te asignamos p hay lo que física educación neta de un tú hay una aplicación este ok qué otra cosa vamos a buscar de este no sería el panda ya sabía pinche panda o estos ponos a huevo ese es el nuevo personaje como cuando se va pop por qué pop porque sale pop o no ya perdón ya que más jeff de killer a no jennifer lawrence claro claro hermosura de mujer la amo como esta tipa a alexis tejas yo sé que la conocen a mí no me jodan yo sé que la conocen no sé por qué pero yo sé que la conocen bueno algo más de una cura doñas como que doñas doñas hay mi hija vas a tener muchas cosas donde entender que o donas crispy cream bueno o donas buenas estas son unas buenas donas grandotas las donas las donas digo yo bueno espero que les haya gustado vamos a dejar vamos a dejar aquí creo que les haya gustado les creo así que las noticias que haya dicho les haya gustado para el futuro el teléfono a lo mejor de esta semana no se preocupe bueno adiós 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 dije adiós ya 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 ya